No puedo hacer la bola mortal porque en primer lugar yo se la enseñe a hacer a Freezer, es una técnica que ha pasado de generación en generación en la familia de mi clan de los demonios del frío y ya casi se lo carga. Hey habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zero Verse. Pues el día de hoy es 23 de diciembre, estamos a nada de la navidad y primeramente quiero desearles una muy feliz navidad a todos ustedes y cada uno que pues está sentado en su computadora o enfrente de su celular viendo estos bonitos videos. Y como comienzan las reuniones familiares en muchas partes del mundo, aquí en Dragon Ball Zero Verse, no es la excepción. Tengo la visita de un pariente que viene de muy lejos, de donde, no sé, ni me importa de donde fregados venga, pero es un pariente que viene de visita pero no necesariamente viene en son de paz, ¿saben? ¿Por qué? Porque en nuestra raza sabrán que celebramos la navidad a golpes y es mi primo cooler, miren, mi primo cooler que siempre viene así bien extravagante con colores brillositos y todo. Viene para darle sus más sinceras felicitaciones a su hermano, o sea, a mi primo freezer. Y así comienza la batalla del día. ¿Qué te estás inventando, Exilon? La verdad no sé. Trataba de darle una trama al episodio del día de hoy, pero ya se los dije, el mod del día de hoy es el mod de cooler y la primera batalla vamos a enfrentarlo contra freezer. ¿Por qué? Porque para eso fue creado cooler en la película de cooler, para poder demostrar que es más poderoso que freezer, pero veo que el freezer de la saga Z, este es el freezer de la saga Z, pero vamos a ver, vamos a ver de qué cuero sale más correas. Yo pienso que este episodio va a estar bastante interesante. Ahorita, ve qué patadas, ve qué patadas, qué esfuerzo ni qué nada, no, cooler. Tú estás bien cooler, la verdad. Ese cooler está bien cooler. Vamos a darle una arrastrada al freezer, pero yo presiento que cooler está cantando victoria demasiado pronto, ¿saben? Bueno, ahorita que se enfrente, ahorita que haga enojar a freezer, yo creo que no se la va a acabar. No, 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 no me la voy a acabar porque yo estoy controlando a cooler, así que ahorita cuando pronto, toma, toma, y vamos a partírsela con sus propias técnicas. Mira, uh, oh, ese sí me lo bloqueó. Toma, un disquito. ¿Te gustan los discos? Toma, ahí te va. Y, ah, que tenías que salir con tus podercitos igual que siempre. Ey, ese no se puede, ¿eh? Es que ese no se puede, ¿no entiendes? Ahí viene, ahí viene el señor. De enojón como siempre. No, ah, caray, pero si lo bloqueé, ¿qué pasó? Bloqué el ataque y aún así me la partió. Ah, que la, ah, que la chistó. Vas a empezar otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ok. Le estamos dando chance. Es que es el hermano menor y es Navidad, así que con todo el espíritu navideño a flor de piel, pues cooler quiere hacer sentir a su hermano que por primera vez en la vida, le podría ganar, pero ya se le, ah, caray, se volvió a curar. Maldita pasiva de, de Freezer. Ok, ok, ya no le tengas compasión, cooler. Mátalo, ahora sí. Arrímate, arrímate, Freezer. Es una orden, ¿eh? Es una orden de tu hermano mayor. Ven para acá. Ve, ve, que vengas. Estoy, ah, tómela. Ah, caray. No se está dejando, ¿eh? No se está dejando para nada. Tiene ganas de ganar el Freezer, pero ya. Ah, basta de jueguitos porque esta ni siquiera es la batalla estelar del día de hoy y ya estamos batallando. Eso no se puede. Eso no se puede. ¡Báquela! ¿Por qué no puedo bloquearle ese triste ataque? Ahí está, ahí está y listo. Se acabó. Aplausos para cooler que le ganó a su, a su hermanito menor. Bueno, bueno, le está ganando. La primera batalla era lógico que la iba a ganar. Costó un poquito de trabajo, pero no tanto porque haya sido complicado, sino porque se confió demasiado cooler. Se confió demasiado, ahora va con su mismo hermano, pero ya un poquito más enojado. Freezer 100%, que a fin de cuentas es el mismo mono, si se dan cuenta. O sea, este cooler está puesto sobre, sobre el personaje de Freezer 100% de poder, pero el normal. Este es el 100% poder, pero endemoniado. Así que debería ser más poderoso que mi personaje. ¡Uy, mira! No le bajo tanto sangre como al chiquito. Eso, eso es definitivo. Pero, con este no me voy a confiar tanto como con el anterior, ¿eh? Con este no me voy a confiar tanto como el anterior, para nada, mira. Lo que me gusta de la raza de Freezer, o sea, de mi raza, porque mi personaje es de la raza de Freezer, es que todos tienen la misma velocidad para hacer combos, vean. Todos pueden hacer una clase de combos super poderosos, porque tienen una velocidad de movimiento muy... Muy buena. A ver, no hemos utilizado definitivos en todo... Desde que comenzó la batalla, así que yo creo que ya es hora. Yo creo que este Freezer sí se lo gana, porque tiene demasiada sangre. Así que él sí se lo merece. Y aún así no le bajé demasiado, ¿eh? Aún así con todo y ese ataque definitivo, no le bajé demasiado. ¿Por qué hago la bola esa de Freezer? Pues porque yo se la enseñé, soy el hermano mayor, ¿no se acuerdan? Yo puedo hacer la bola mortal porque, en primer lugar, yo se la enseñé a hacer a Freezer. Es una técnica que ha pasado de generación en generación en la familia de mi clan, de los demonios del frío. Y ya casi se lo carga. Uy, este se está muriendo más rápido, ¿eh? Y no me ha bajado más que un chisguete de vida. A ver, Freezer, no que muy valiente, que no sé qué. A ver, véngase. Ve, ve para que veas lo que se siente el que te estén lanzando podercitos a quemarropa. A quemarropa. Ándele, una chilena. ¿Otra chilena? Ah, qué era. Que le des una chilena, culer. Ponte las pilas. Ah, sí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quieres otra? Pues toma. Que no se deja pegar este... Ok, ya. Rayito. Y se acabó. Con un rayito en la jeta se cayó. Bien, bien, bien. Por andar de gritón. Es que Freezer es demasiado gritón. Demasiado gritón. Y desespera culer. Lo desespera. Es como... Si ustedes tienen hermanos menores. De repente cuando se ponen a gritonear por todos lados. Desespera. Desespera este... Este asunto. Así que ahora... Ya que... Ya que vimos... Que sí puede culer contra los básicos Freezer. Es hora de ponerle un poquito más de... De sabor al caldo. Hay que ponerle un poquito más de sabor al caldo. Esta... No sé. Esta no te la vamos a poner tan fácil culer, eh. No te la vamos a poner... Están del mismo tamaño. Y la misma posición. Cómo se nota que son hermanos, eh. Cómo se nota... ¿Qué pasó? Creo que se ha quedado... Trabado el... El juego. ¿Será cosa del mode? No sé. Ya se quedó trabado. Voy a reiniciarlo y volvemos. Ok. No sé qué fue lo que sucedió hace un momento. Que se trabó. Pero bueno. Ya reinicié el juego. Y decidí meterme a Namekusein mejor porque... Pues yo pienso que se trabó porque seleccioné el planeta... El Tuful o como sea que se llama. El planeta Tuful. A ver. Freezer, sácate por allá que estoy platicando con la audiencia. Y vienes a molestar. Típico hermano menor que nada más anda molestando. Cuando los mayores están platicando de forma civilizada. Y se merece sus buenas pasadas porque no me deja conversar a gusto. A ver Freezer. A ver Freezer. Tienes que aprender un poquito de modales hermano, eh. Tienes que aprender un poquito... Que tienes que aprender un poquito más de modales que no estás entendiendo. O no puede ser posible, eh. No puede ser posible con este hermano mío. Ya empezó. Ya va a empezar con sus cosas. Sí. Sí, sí, sí. Lánzame todos los rayitos que quieras, hombre. ¡Toma! Modales ante todo, eh. Modales ante todo. ¿No te lo enseñó nuestro padre? Nuestro padre no te enseñó que los modales eran siempre... Primero. ¿Eh? Que... No, ahora sí se lo esquivé, eh. Ahora sí se lo esquivé. Bueno. En vista... Canté victoria demasiado fácil. Demasiado pronto. Apenas iba a decir que en vista de que esto está demasiado fácil. Iba a juguetear un poquito, pero... Al parecer no. Me leyó la mente el Freezer y justo cuando estaba cantando victoria se le ocurre. Se le ocurre lanzarme otra vez sus mugrosos rayitos. ¡Toma! ¡Espameada! ¡Espameada! ¡Espame... ¡Ah! ¿Y ya se murió? ¿Y ya se murió? Con una buena spameada. Con una buena spameada. Nada que una buena spameada no solucione. ¿Y qué más? ¿Y qué mejor que una spameada entre hermanos, no? O sea... Cooler spameando a Freezer sería como el típico hermano mayor haciéndole bullying haul. ¡Ja! Al hermano menor. Pero bueno... Creo que ya cantó demasiado victoria Cooler. Es hora de una bonita... De una bonita reunión familiar. A ver Cooler, ¿qué era lo que decías? ¿Qué te traías contra Freezer? Mira. Freezer es mi primo favorito. ¿Me oyes Chaparro? Sí, me estás oyendo Chaparro. No, está bien chiquito. Está bien chiquito el Cooler. Yo lo recordaba más alto, pero bueno. Que te quites niño. ¡Oh! Mira, tengo las habilidades de pan. Ya ni me acordaba. ¿Cuánto tendrá que no utilizo a mi personaje? Que sigo teniendo las habilidades de pan. ¿Se dan cuenta? A ver Cooler. Le estoy dando chance. Le estoy dando chance. Le estoy dando chance porque en cualquier rato... Ya. Se le acaba. Se le acaba a Cooler. Ey, ey, ey. ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas? Tengo las habilidades de pan, eh. Si te metes conmigo, te metes con las habilidades de mi maestra pan. Ve, ve. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que no bajan mucho, que digamos. Pero bueno. Bueno. Así está esto. Ey, ey. Que te quites. Que tengo unas buenísimas habilidades. ¿Y esto qué es? Kamehameha explosivo. Amago de disparo. Ah, ok. Ya me acordé de este. ¡Uh! A ver. Ven para acá, Cooler. Ya. Ya se te acabó. Se le acabó para siempre. ¡Toma! ¡Listo! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido estuvo eso, eh! ¡Qué rápido estuvo! Yo me hubiera gustado juguetear un poquito más con Cooler. Pero cuando alguien te cae mal, pues no. Cuando alguien te cae mal, no te dan ganas de juguetear tanto, ¿saben? No te dan ganas de juguetear tanto. Así que me cayó mal porque le partió la cara a mi primo favorito en todas sus fases. Así que se lo merecía. Bien ganado que se lo tenía el Cooler. Vamos a la última batalla prácticamente. Después de haber hecho las fases con mis dos queridísimos primos, es hora de hacer una batalla familiar. ¿Qué les parece? Una batalla familiar suena... Suena bien, ¿no? Vamos a poner a Cooler y vamos a poner a Freezer y vamos a pelear contra Goku. Obviamente, bonita venganza, bonita venganza que van a tener mis primos. Ese es mi regalo de Navidad para mis primos. Les voy a dar la venganza que tanto deseaban. Contra Goku, contra Vegeta y ¿a quién más le tienen ganas? A ver, ¿a quién más le tienen ganas? Pues como odian a los Saiyajin, yo pienso que contra Broly. Sí, contra Goku, contra Vegeta y contra Broly. ¿Por qué? Porque le tienen coraje a los Saiyajin y vamos a darles de Navidad lo que tanto desean. Santa Claus, ya ya vi que chaparros están mis primos. No puede ser posible, ¿eh? No se comieron sus verduras cuando estaban chiquitos, ¿verdad? Ya ven, yo les dije, yo se los dije que se comieran sus verduras, pero no hacen caso estos señores. No hacen caso. A ver, ahora sí. ¿Yo contra quién voy? A ver, me dejan pelear contra alguien, por favor. ¿Contra Goku? ¿Sí? Bueno, es el más castroso, así que está bien. Yo peleo contra Goku. No la vayan a regar ustedes. No quiero ver que se anden muriendo, por favor, ¿eh? Y Freezer va perdiendo. No sé por qué pregado, si se supone que es el más poderoso. Pero, bueno. Goku, te acercaste demasiado a mi esferita de poder. Y eso que no tengo los definitivos poderosos, ¿eh? No hubiese traído los definitivos poderosos. ¿Quién me está pegando, carajo? Broly, tú vete de aquí. Ándale, lárgate. Broly. Me están haciendo... ¡Enojar, carajo! Me están haciendo que me enoje, ¿eh? Goku, ya. Ya basta contigo. Ya basta con... Tigo... ¡Ira mortal de Epsilon! Vean, vean. No lo voy a dejar ni respirar. De aquí a que se le cargue la resistencia, no va a poder respirar el señor. De aquí a que se le cargue la resistencia, que yo creo que no se le alcanza a recargar. Y así es como se pelea, señores. Chihuahua. Contra un dios super saiyajin, así es como se pelea. Y se murió Vegeta también. Pobres almas en desgracia, ¿eh? Y ve, ve al primo. Mucho Freezer, mucho. Así se hace. Esos son mis primos. Estoy orgulloso de ellos. Estoy orgullosísimo de mis primos, pero ya se les acabó. Poder, poder, poder. Creo que ni le di, pero bueno. Pero bueno, que los no se resucitar, de veras. Mejor para mí, déjenlo, déjenlo. Freezer, déjalo. Déjalo que los resucite. Mejor, más kills para nosotros, ya. Ya que resucitaron a Goku. Este es mío, este es mío. Se los gané. Se los gané, pobres desgraciados. Déjenlo, déjenlo que resucite a Vegeta. ¿Para qué? Para hacer más kills. Eso, ya falta poquito. Goku, tú puedes. Yo sé que tú puedes. Bien, ahora matenlo. Bueno, lo mato yo. Lo mato. ¿Quién viene? ¿Eh? Goku, te carga, ¿eh? Que te carga, Goku. Que te carga, Goku. ¡Qué la chistosa! Ya. Ah, caray, me alcanzó a meter un guamazo. Uy, eso sí. Ya te la ganaste, Goku, ¿eh? Te la acabas de ganar. Híjole, y me robaron la kill para terminarla de fregar. Ya. Basta ustedes dos, ¿eh? Basta ustedes dos. Oye, esta batalla se está poniendo muy cool. Se está poniendo muy cooler la batalla. Broly, ya no la cuentas, ¿eh? Esta sí no la cuentas, Broly. Quítate. Quítate, Broly. Que no la cuentas, te estoy diciendo. ¿Se acabó? Falta Goku. A ver, ya, ya, ya. Ya basta. Faltan 15 segundos. 15 segundos, señores. En 15 segundos se tiene que morir Goku. Sí alcanzó. Alcanzó. ¡Ah, sí! ¡Bien! Qué bonita reunión familiar, ¿eh? La Navidad de los demonios del frío. 5 kills epsilon, freezer dorado 2. Y el primo cooler, pues, no hizo gran cosa, pero... Vaya que la finalidad de la Navidad es convivir todos juntos, ¿no? Es convivir en familia. Y eso es lo que acabamos de hacer el día de hoy. Qué buenísima batalla, ¿eh? Qué buenísima batalla. O sea, no hay como la familia para pasársela bien en los momentos como estos. En momentos como estos. ¿Eso era lo que querías decir, Epsilon? Sí, eso es lo que yo quería decir. Miren, aquí está el maestro Cell. Oye, Epsilon, ¿y ya terminaste el entrenamiento con el maestro Cell? ¡Hombre! ¿Pero qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa? Obvio que no. No he hecho el entrenamiento con el maestro Cell. Y quién sabe cuánto me tardaré en hacerlo. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente. De todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido al lado del grandote del maestro Cell. Oiga, ¿qué comió, eh? Yo pienso que muchas verduras. Por eso está verde. Por eso está verde. Por comer tanta verdura. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Feliz Navidad a todos!